Dímelo al rey, Gloria Trevi, Cali el Tantillo Hoy me desperté, con el mensaje que dejaste Diciendo que me quieres y te sientes solo Que no sea mala, que por qué te ignoro ¿Qué es lo que quieres de mí? Primero dices que me vaya, luego que me quede no me trates así ¿Por qué me tratas así? Dímelo al revés y puede que esta vez tú sepas convencer De amanecer Dímelo otra vez y puede que esta vez yo pueda enloquecer De amanecer Enamorado Soy de las que se enamoran No tu pierdas el descontrol Cuando esté contigo todo cambia de color Aunque no creas Soy de las que se enamoran No sé qué voy a hacer ahora Porque lo que siento me parece que es amor Ok, yo ya no te quiero rogar más Acepta de una vez que me quieres Que no gana ninguno si te vas No me hagas rogar más Aunque te rogaré si tú quieres Y si te escondes yo sé dónde estás Te noto en tu mirada ni lo de una vez Yo sé lo que tú sientes siempre que me ves Y si es que estás dudando piénsalo otra vez Supera toda la timidez Dímelo al revés y puede que esta vez tú sepas convencer De amanecer Dímelo otra vez y puede que esta vez yo pueda enloquecer De amanecer Soy de las que se enamoran No tu pierdas el descontrol Cuando esté contigo todo cambia de color Aunque no creas Soy de las que se enamoran No sé qué voy a hacer ahora Porque lo que siento me parece que es amor Con cada beso yo No quiero parar Hoy quiero llegar Hasta el infinito pero despacito voy Con cada beso yo Me puedo perder Desaparecer Hasta el infinito pero despacito voy Dímelo al revés y puede que esta vez tú sepas convencer De amanecer Dímelo otra vez y puede que esta vez yo pueda enloquecer De amanecer Enamorado Soy de las que se enamoran No tu pierdas el descontrol No no Cuando esté contigo todo cambia de color Aunque no creas Soy de las que se enamoran No sé qué voy a hacer ahora Porque lo que siento me parece que es amor Gloria a Tredi Cali el grande Hay también Adiós Baby Say A A A A A A A A Solly Gracias por ver el video.